Hola, ¿me siente? Hola, ¿seis tú? ¿Eh? Seis, seis, seis. O sea, que estás firmando unos libros de vos. ¿Eh? Seguro, vamos a leer. Para el mano oscura en opción, por los pobres, con mucho aprecio, por el aliento, por darme energía en esta pequeña conversación. El 6 de enero de 2020, en, bueno, no sé si es presidente, pero nosotros decimos hermano presidente Evo Morales. Muchas gracias.